Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es de tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez. Bueno este es el primer libro de una trilogía de Dreaming Spires, podría decirse que es una secuela de la que está, una precuela perdón, de la que está saliendo ahora del Príncipe de los Prodigios y la Ciudad de las Sombras, ya que nos trata de unos personajes que salen en sus libros, pero esta trilogía fue escrita antes. Entonces nos cuenta la historia de tres amigos que descubren como hay un castillo en, no me acuerdo como se llamaba, el sitio, bueno en un sitio de Irlanda descubren que hay un castillo habitado por una madre y una hija que tienen un linaje bastante antiguo y en el que se dice que hay una banshee que ha anunciado la muerte de una persona del pueblo que se estaba alojando en ese castillo y que estaba decidida a comprarlo. Deciden ahí investigarlo y bueno nos cuenta toda la historia de la familia y de la gente del pueblo. A mí es un libro que me ha encantado, me ha recordado muchísimo a los otros ya que yo leí los otros dos antes, pero bueno, al principio este libro no desvela absolutamente nada de lo que sería esa segunda trilogía. Hay muchísimo, muchísima intriga, hay asesinatos, hay anuncio de muertes, descubrimientos de que lo que es no es, es decir, no puedo decir mucho más sin desvelar la trama, pero si os gusta lo misterioso, si os gusta lo de principios del siglo XX, os lo recomiendo totalmente. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis todo en vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.